Dentro de mí, escucho una voz que yo sé, devólame, voy por mí de acción, voy por una boda de mí. Siento una sensación que empecé a acariciar, no quiero más, yo te pido acción y voy por una sensación de descontrol, recorriendo tu cuerpo, mezclando el amor, tú me envuelves, flotando en el aire estoy ready pa' atacarte, seguida te suelta cuando empiezo a tocarte. Haz lo que quieras conmigo, atácame sin miedo, déjame en intensivo mujer, quiero ser tuyo en definitivo, tú eres mi motivo y pa' siempre te quisiera tener. Abusa, abusadora, me demora cualquier hora y no pierde tiempo cuando yo la pillo sola, dices que en mi dos tienen cel, sola descontrola, me arranca el alma sin cuchillo ni en mi cola, dale al frente, no digas detente, es algo diferente, el ojo por romperte o conmigo a nivel, se viene troncando, después no te en la mesa. En el momento que te levantes, deseo de nuevo, quiero volverlo a hacerlo, tu cuerpo me unea, la noche entera pasarla contigo, duro es el castigo cuando sube la marea. Arrévete pa' que liberes la tensión, no hay límite cuando te te duro, esto va a quedarse en silencio ma' y solo entre ti y yo. Eres mi tentación, hoy vivirá momentos de fuerte tensión, le gusta cuando yo la dejo sin respiración, tú eres mi atracción, mi adicción, por ti estar con tentación. Dentro de mí, escucho una voz que dice devólame, que el cuerpo pide acción y después lo voy a dar a mí. Siento una sensación que dice acariciable, que tú quieres más, que el cuerpo pide acción y después lo voy a dar. Papi Aka, Nengo Flow, B&G for Life, Flow Factory, Crypto Usted no puede hacer esto, no, me copia la mala viz. Claro, yo sé que sí, yo sé que sí. Gracias por ver el video.